Yo creo que es muy importante la observación de los trabajos de los creadores anteriores. Esos niños deben ver bastante cine, deben conocer la historia del cine, deben ver qué han hecho los antecesores, distinguir las distintas escuelas y eso, además de ser entretenido, les va proporcionando a ellos un ambiente en el cual ellos pueden también hacer su aporte. Yo creo que este es el inicio de algo. Yo siempre he pensado que los museos no solamente son espacios de conservación o difusión, sino que los museos también son espacios de creación. Y sobre todo son espacios de creación como, no solamente de grandes artistas, sino que también de niños y niñas y también de cómo se hace ese encuentro y esa fusión entre, por ejemplo, una cineasta como Elisa Eliott, que lleva un montón de tiempo y tiene muchos conocimientos, y un niño o una niña de un colegio y que se produce cuando se juntan. Entonces, creo que es algo que debería continuar. Creo que esta alianza, además, debería sumar otras colaboraciones. Hay muchos cruces que se pueden hacer y creo que está como recién empezando. Súper entretenido para los chiquillos y chiquillas el poder interactuar con todos estos materiales, con todo lo que es la experiencia audiovisual del stop motion y después finalizar aquí con una gran exponente ahí del área. La que más me gustó hacer fue de flores y me gustaría volver a hacer. Fue esto mucho en de flores. Me gustó bastante, es la primera vez que la hago y me gustaría volverlo a hacer. Precioso. Lo encontré tan ágil y tan entretenido y con tanto humor. Notable para ser hecho por gente que está empezando. Muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!